...va a querer bailar con la hiperinflación. ¿Cómo evitamos la hiperinflación? Que es meter en ruinas al 75% de la gente. Ya se hizo. La medida del CEPO de Mauricio Macri es una medida... Déjelo, déjelo, déjelo. Si querés te lo explico como para que lo entienda tu mamá, Fabián. El CEPO de Mauricio Macri. No, gracias. Que lo entiendan mi ley y mi mamá. O sea que la solución es reventar las libertades individuales. Ahí tenés un político. ¿Me dejas hablar? Bueno, una de las medidas... ¿Pero por qué ella reventa las libertades individuales? Una de las medidas... Porque hablar en favor del CEPO es reventar las libertades individuales. ...es ser cómplice del afano de los políticos a los argentinos. El CEPO de Mauricio Macri, que fue demonizado... Le estoy diciendo CEPO porque es lo que dicen. Fue demonizado con respecto al CEPO de Cristina, que fue el realmente dañoso. Hay CEPO buenísimo. El CEPO de Mauricio Macri es malo. Claro, hay cercenamiento de libertades individuales buenas y malas. Si la hace Macri es buena. Si la hace el krinerismo es malo. El CEPO de Mauricio Macri vino a moderar el valor del dólar... ...que no se dispare. ¿Qué es lo que...? No me dejas explicarlo. No, claro, que el paralelo no cuenta. ...que ya le das títulos todo el tiempo, Juliana. ¿Me dejas explicarlo? Porque bueno, la gente te lo dice así. Pero bueno, el CEPO es malo, hay tortura buena y tortura mala. ¿Sabés por qué te digo CEPO? Porque la gente te dice CEPO en la calle. Y si es un CEPO. Bueno, me dejas explicarlo. Eso controla que el dólar no se dispare. Si se dispare el dólar, la canasta básica de la gente crece. Y hay la gente que no puede comer, es la que se complica. ¿Cuál es el problema? La gente que tiene dinero, que no puede retirar más de 10.000 dólares, que son 600.000 pesos. ¿Qué ciudadano que no puede ser un mercado tiene 600.000 pesos? Juliana, perdóname, perdóname, sos economista. Juliana, una pregunta con respeto. La medida de Mauricio Macri para el que menos viene. La gente que menos tiene, es la que tiene miedo que le aumente la canasta básica. Eso es lo que hace este CEPO de Mauricio Macri. Controlar que el dólar no se dispare para los alimentos. Le hice una pregunta a mi ley, que se cono... ¿Vos sos economista? Perdóname, ¿sabes por qué te lo pregunto? Tengo el mejor economista atrás mío. Bueno, que hable el economista, ¿no vos? Le hago una pregunta, señor Milay, sobre la IPER. Y vos me salís con un comentario que no escuché en la peluquería. ¿Por qué te dice eso? Las medidas de la Junta que venden a controlar el dólar para que no se salga el dólar. Sí, machino, machino. Es una machina. Perdón, perdón, perdón. ¿Por qué las mujeres son la peluquería? No, en pará, está diciendo que no sabrá lo que sería. Una peluquería, yo lo tomo a la peluquería y no está mal. Oldón, por favor. Momento, por favor. Hay una moción de orden. Hay una moción de orden de Ernestina y de Cata de Lía quejándose de que sos machilulo. Por el comentario que explica. Vamos a Milay.